¡Mirá! ¡No tengo nada! ¡Ya está animando! ¡Ay, ya está! ¡Ay, ya está! ¡Chicos, ya lo he conseguido! ¡Ay, chico! ¡Lindo! ¡Mira la ola! ¡Mira la ola! ¡Mira la ola! ¡Y disclosure! ¡eeeeee! ¡No! ¿Qué layout? ¡Mira esa! ¡Mira, ya está! Mira, mira, mira cómo cae, mira. Sí, es todavía bueno. Mira, 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 mira.